¿Qué es el segundo foro que llevamos adelante desde la agrupación militante 8 de octubre? En realidad el primero tuvo lugar en el mes de diciembre del año pasado y bueno, en ese momento surgió la necesidad de volver a convocarnos e hicimos ese compromiso y bueno, mañana 11 de abril en el salón de la calle 2, esquina 9, estamos llevando a cabo este segundo foro como un espacio de participación y debate de técnicos profesionales e idóneos que bueno, se acercan y tienen ganas de participar. En realidad en función del primer foro, ahí tuvimos un norte de cómo organizarnos y hemos armado 6 ejes de trabajo que tienen que ver con lo social, con la seguridad, con la producción, con el deporte, con la salud y la educación. Esos son los 6 ejes que vamos a estar trabajando donde cada uno de estos espacios va a contar con un coordinador y bueno, en ese ámbito se van a trabajar los problemas y las posibles soluciones que aportan las personas que participan a estos problemas que vislumbran hoy en la sociedad pampeana. ¿La intención es volcar todas estas ideas, los problemas y las futuras soluciones en alguna gestión de gobierno principalmente? Concretamente la intención es producir un documento y este documento será elevado específicamente a nuestro candidato, precandidato a gobernador Carlos Berna, considerando que ese es el conductor que puede llevar a cabo estas ideas y que tiene que conocer del aporte de estos profesionales técnicos idóneos que se acercan a este ámbito. ¿Participa gente de General Pico nada más o viene gente de la zona norte también? Solo General Pico y esto la particularidad de que, bueno, hasta dónde podemos garantizar la organización y que se sientan cómodos y que también que puedan ser escuchados. En este segundo foro, digamos, ya estamos superando los 300 inscriptos de nuestra localidad y, bueno, veremos cuál es el compromiso que asumimos al finalizar este foro.